Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy empezamos una nueva sección y digo empezamos porque estoy aquí con SAID y va a ser una sección, esto es el capítulo piloto, no sabemos cómo va a salir, nos estamos tirando a la piscina, va a ser un podcast en el que vamos a hablar con jugadores relevantes en Shadowverse. Empezaremos con jugadores competitivos pero luego podemos pasar a otras personas también relevantes o figuras relevantes dentro de la comunidad de Shadowverse en español. Y claro me estuve hablando con SAID y dije bueno me parece una buena idea pero creo que esta sección si la vamos a hacer debería empezarlo contigo tío porque creo que no es creo, es la realidad. El jugador de habla hispana más relevante de Shadowverse, ha conseguido llegar al mundial y había que empezar contigo. Así que vamos a hacer una entrevista, va a ser en plan una charla amistosa, esto no va a ser como si fuese una entrevista de un medio convencional, tipo podcast, además nosotros nos conocemos, no hemos hablado antes así que es cierta confianza. Vamos a hablar un rato, espero que os guste, que lo disfrutéis y empezamos fuerte, empezamos con una pregunta que parece sencilla pero yo creo que es la típica pregunta que te hace un poco de daño en la cabeza. La pregunta más simple del mundo. A ver SAID, ¿Quién es SAID? ¿Quién es SAID? ¿Quién dirías tú que es SAID? ¿Para ti quién es SAID? ¿Quién chata sos? Te preguntaba de primera vez. ¿Quién sos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? Bueno, a ver, creo que hay muchos que no conocen ni mi nombre. Matías. Ciertamente. Matías Mignoli. Matías Gabriel Mendes Mignoli, mejor dicho, nombre entero. 23 años, cumple 19 de enero. Así que el que quiera más me regala cumpleaños llega tarde. Pero también sabe en Uruguay, de eso se sabe también. ¿Qué más me falta? ¿Qué más se puede agregar? Pues no. Simplemente con que digas quien eres, donde vives y juegas a tu beso. O ya, a ver, por lo general, me gusta, me necesita leer. Meto ahí en el currículum, tengo 8.000, 9.000. ¿Se llega a las 9.000? Voy a tener que abrir Steam para mirar esto. ¿Se llega a las 9.000 ya o no? Yo creo que puede haber preferido a las 9.000. Uy, me faltan 55 horas. Ya mismo ha llegado a 9.000 horas. Tengo que preparar el... Por lo menos una persona que tenga abierto el juego muchas horas, podemos decir. Sí, bastante. Bueno, pues... Pues yo creo que si no te conocía alguien, pues aquí lo tenéis. Es una persona que ha hecho... Muy buena aportación en la comunidad hispana. En el competitivo, muchos tapochos. Ha llegado al Mundial. Un tío que sabe jugar muy bien Shadowverse. Por lo menos sabe jugar muy bien a Shadowverse. Eso os lo puedo asegurar. Vale. No sé si jugar bien, pero a ganar, ponele que sí. Vale. Sai, hablando de Shadowverse, hablándote un poquito. ¿Desde cuándo conoces Shadowverse? ¿Y cuándo pasaste a jugar? La historia de cómo conocí Shadowverse... ¿Cómo conocí Shadowverse? Me encanta contarla. Me encanta contarla porque parece un meme, pero es anécdota, ¿no? Exactamente. Yo, el día que terminé secundaria, vengo de la fiesta, ¿no? De que entregué los diplomas, no sé qué. Y me quedo despierto porque era noche, ya estaba de vacaciones. Y yo quedarme despierto en el PC, lo hago siempre. Y en YouTube me sale recomendado un directo de un hapo con dos viewers. Wow. Así, en pantalla principal. Dos viewers. Con el jueguito este. Con el jueguito este y tenía la Dark... ¿Cómo se llama? La Dark... La que te recupera, Evo. Sí. Costé nueve. ¿Olivia era? Ay, no me... La Olivia, ahí está. Olivia. La Olivia. La Olivia le dije... Ah, no, ahora pinta. Dines, miré ahí, no entendí un carajo. Y dije, a ver, ¿qué tal es el jueguito? Gratis en Steam. Listo. Había salido hace poco. Pero era... Esto estamos hablando que fue... Me acuerdo de la fecha. 24 de noviembre 2016. Wow, pero recién salido nada, ¿no? Con la pasión clásica. En Steam, sobre todo... No, en Steam sale cuando estaba ya Darkness. Cuando estaba ya Darkness. Porque sale primero en móvil. Porque al final el juego de móvil... Sí, no deja de ser un juego de móvil que lo portaron después. Y... Y tal, lo descargo. Esa noche, ¿no? Y... Me puedo jugar. Jugué en las primeras... 48 horas... Unas... 36, creo. Wow. Eso es amor a primera vista, ¿eh? Y el resto fueron durmiendo y yendo a buscar a mi hermana a la escuela. Es decir, obligación a una fisiológica. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo que me molestó ir a buscarla porque tenía que parar de jugar. Y parece broma, pero me molestó porque tenía que ir a buscar. Sí, sí, sí. Dice, ¿cómo que tengo que ir a buscar a mi hermana? Y si estoy jugando a este juego. Que me está gustando tanto. Por favor. Estoy trabajando, por favor. No me dejan trabajar. No, pero sí, me parece muy gracioso porque me parece que nadie tiene esa cosa rara. ¿Qué empezaste a hacer? ¿El modo historia o te pusiste a jugar directamente? ¿Había jugado algún juego de cartas? Típico mío. Típico mío, me saltó el tutorial. Esto no me interesa. De hecho, otra cosa graciosa. Me dieron que en el tutorial, spoiler de la historia del tutorial, que los arias se hacen malas, ¿no? Y yo conocía a la... ¿Cómo se llama? La mala esta del principio. La conocía y conocía a los arias, pero no sabía que eran la misma persona. Fue que me salte el tutorial. Y resulta que año y pico después, estaban hablando de la historia y decían que los arias se convirtieron en no sé quién. Y yo como, ah, son la misma persona. Ah, que tenía lore el juego. El juego tenía lore. Claro, yo no he leído nada de la historia, he leído poquísimo. En algún momento me lo pondré a leer porque al final... Yo recuerdo que estaba en español al principio y luego lo quitaron y se me quitó un poquito la cana, la verdad. Pero yo al principio decía que era de leérmela. Pues me pareció que estaba bien. Cuando entro ni siquiera estaba en español. Claro, cuando tú entraste al juego solo estaba en inglés. Estaba en inglés, sí. Y no tenía... Incluso, si miramos todos los idiomas que había, creo que estaba en japonés y en inglés. En inglés, sí, sí. O sea, el chino salió después, el coreano salió después, el español también. No sé si está en algún otro idioma. O sea, por ejemplo, italiano, francés, etc. No sé si están todos esos. Creo que no. ¿Te acuerdas cuál fue el primer mazo que te montaste? ¿Qué te armaste? Sí, agrochado. 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 El armario fue lo primero, pero después cuando descubrí el Forrest me quedé con el Forrest. Y aparte en esa época no habría ni páginas de mazos ni nada, ¿no? ¿Existían en la gente o no existía ninguna? Creo que Game Week estaba todavía. Creo que Game Week estaba. Creo que estaba. Había una en inglés. Había una en inglés. Es cierto, había una página. Que era... Estaba Game Press. Game Press creo que mismo era. Sí, sí, es cierto. Que salió después. Reddit nunca lo vi. Lo que están diciendo acá. Y estaba otra, que era el tema. El tema también cerró. Y ahora queda solamente Game Week. Es verdad. Como páginas. Tempo todavía no estaba en Shadowlands. Y sí, tiene que haber una página porque si no... Yo busqué, de hecho, mientras descargaba busqué tier list. O sea, imagínate. Tú ya sabías lo que querías. Tú sabías que quería un mazo. Y veo que tenías alguna experiencia con los juegos de cartas. Porque si no buscas tier list el primer día, evidentemente. Sí, sí. A ver, yo... Me preguntaste también que había jugado. Yo desde los 13 años... Juego... Bueno, jugaba. Shugi. Online solo. Nunca físico porque en Uruguay son tres gatos que juegan Shugi. Y encima, con 13 años no me veo pagándome un deck de 300 dólares. No, no, no creo que sea muy rentable eso. Entonces, jugaba online, ¿no? Después me aburrí de Shugi. Me aburrí y cerró la página. Gracias Konami. Y me tuve que mudar. Me tuve que mudar. Y me mudé a Hearthstone. Después... Hearthstone lo dejé un poco. Me pasé a Poké. A Pokémon TSG. Después me aburrí en Pokémon TSG. Volví a Hearthstone. Es que es lo que había de juego de cartas, ¿verdad? Y justamente cuando estaba medio quemado de Hearthstone. Fue cuando encontré Shadows. Y ya me quedé. Justamente igual que yo. Yo también estaba aburrido de Hearthstone. Y encontré Shadow Bears en plan alternativo. En esa época, en Hearthstone justamente estaba el Shaman Midrange. ¿Me acuerdo? Sí, era el Mato Midrange. Y no me molestaba tanto. Pero como que estaba un poco... Al final Hearthstone lo que tenía era... En esa época, que fue cuando se quemó la mayoría de la gente. Sí. Es que no lo hizo muy bien la compañía con el juego. Muy poco nerfeo, muy lento, muy poco de todo. Que ahora, gracioso, lo veo con ganas de jugar esa época. Porque ahora juego Hearthstone y no me gusta. Por más que esté mejor el juego en sí. Está mejor lo que es fuera del juego. Es decir, la recompensa y todo. Pero lo que es el juego en sí, se ha ido como un poco... Se ha desvirtuado, ¿no? Podríamos decir. Sí. Por más que en calidad esté mejor. Exactamente. A mí no me termina de gustar. Me gusta menos. Pero es un juego que le tengo bastante aprecio, la verdad. Por más que no me dio nada realmente. Porque jugaba torneo, pero un poquito porque sí. Igual que el Shugi. El Shugi jugaba torneo, pero no había premios de verdad. Hablando de los torneos, ¿cuándo empezaste tú a jugar torneos de juego de cartas? Antes de saludar. Sí, jugaba... ¿Cuáles probaste? Siempre ha sido un juego muy de torneo. ¿Te ha gustado siempre mucho? Sí, la verdad es que me gustaban, pero nunca... Nunca he jugado torneos de verdad, digamos. Que sean con sus premios, sus superpremios. Pero yo jugaba por diversión, tranquilamente. Está divertido, ¿no? En lo que es el torneo. Casi prefería sin premios, porque es un poco igual. Tampoco me iban a hacer ahora como el Shadow. Es que están 700 dólares por hacer un torneo, ¿sabes? Iban a ser como mucho 10 dólares por ganar un torneo, ¿sabes? Exactamente. Un poco inútil. Para eso ponerlo sin nada y hacer más seguido, ¿sabes? Y bueno, yo ya vi una página... De hecho, está la página todavía. Página de Facebook. Una página. Torneo Yu-Gi-Oh. Wow. Torneo Yu-Gi-Oh se llama. Si alguno... Se hacía por una página que cerró. Que era Dueling Network. Que es básicamente jugar Yu-Gi-Oh. Pero en manual. Pseudo manual. Porque vos podés... No está scripteado. Pero está scripteado el invocar bicho. Pero podés hacer lo que quieras, digamos. Sí, es como si fuese un tablero y tú... Es como si fuese la realidad, ¿no? Pues hacer lo que querés la gana. Sí, sí. Con un simulador de eso. Sí, eso lo he visto yo en muchos juegos de cartas. Magic incluso. Con un... Leyenda de los cinco anillos. Con un... Con un chat al costado. Sí, para que puedas hablar. Se conecta uno con otro y puedas jugar. Sí. Que de hecho, dato curioso. En esa página aprendí inglés. Porque primero estaba todo en inglés. Todo en inglés. Por necesidad. Yo no era ni siquiera muy bueno en inglés. Y... Y ahí por necesidad. Porque tenías que comunicarte, quieras que no. Porque, a ver... Activo efecto K. Listo. No está tan difícil. Pero claro, cuando había una disputa tenías que hablar. Y entender los efectos, ¿no? Que al final Shui es muy simple. Entender los efectos. Porque son todos repetitivos. Pero hay que entenderlo, ¿sabes? Y... Y ahí tenías que... Que buscarte un poco la vida. Pero... Sí jugaba ahí. Tornillitos. Gané un par. Era poca gente. Tampoco es que... Fueran torneos de 100 personas. A veces eran 16 y punto. ¿Hace mucho torneo a esa página? Era o... Sí, hacía... Semanales. Semanales. Un poco cuando... Un poco cuando... Cuando podía, ¿no? Si caía en tres semanas, se hacía en tres semanas. ¿Conociste a alguien allí en los torneos? ¿O simplemente jugabas con la gente? De hecho, ahora en el disco de esa época... Sí. Que yo me acuerdo de él. Porque se llama Ariel. Y como... Chiste interno, se le llamaba detergente. No sé si... No sé si en España está el detergente de Ariel. Sí, está el detergente de Ariel. Pero eso... Y claro, yo me acuerdo de él. Sobre todo cuando vi el Facebook. Porque como nos comunicábamos por Facebook en esa época. Veo el Facebook y lo tenía de amigo. Y digo... Y le tuve que decir quién era. Y... Claro, en esa época tenía otro nick yo. Pero no era Sai. Ese es otro datazo. Claro, en esa época sería otro, ¿no? Eras... El otro... Mi nick era... Mi nick era Saitam 12. Todo junto. Saitam es Matías al revés. No hay mucha... No hay mucha ciencia. Y el 12 porque... Al 12 y punto. No había mucha cosa. No te complicaste. Qué nombre que dije. Sí. Después evolucionaba Sai porque en el Discord me llamaban Sai y me gustaba. Claro, o sea, corto y ya está. Era mejor. ¿Y cuál fue tu primer torneo de Shadowverse? ¿Cuándo o cuándo te planteaste probar el competitivo de Shadowverse? ¿Por... ¿Por diversión o competitivo en el Shards Open? ¿Qué empezaste por...? Sí, primero por diversión. ¿Primer torneo en plan torneo por jugar? Entré al Discord porque había un torneo. Y eso fue creo que tres días después de instalar el jueguito. Tres días, sí. Algo así. Tres días, cinco... No más de una semana. O sea, no... No te creas. Y... Y está, me metí. Perdí en semifinales con Roxy. Ah, mira, primer torneo. Me acuerdo. Y poco más. La verdad. Y después el SBO empecé cuando me dejaron. Porque... De hecho, en 2016 no había competición oficial. En 2017 empieza. Que es el primer circuito al Mundial. Porque el primer Mundial en 2017, más allá que el juego salía en 2016. Más que nada porque salió a mitad de año, ¿no? Salía en junio o julio, nunca me acuerdo. Cuando sea el aniversario. Ahí es cuando sale. Y... Y en 2007 estaba, en esa época, la NGE. Que es la... Next, no sé cuánto. Next Generation Esports. Creo que se llamaba la empresa. Que solamente podía jugar en Norteamérica y Europa. Separados. Y SEAO creo que todavía no. O no me acuerdo. Pero sé que nosotros... No podías jugar directamente. No, no podías. No podías. No podías. Hasta 2018. Eso no sabía yo. En abril. En abril 2018 creo que nos abrieron. Cuando salió la expansión de Downbreak. Era Downpreacy. Downbreak. Que nos dejaron participar. Curioso. Hasta ahí, bueno. Y en ese torneo entré. O sea, ni me lo pensé. Ni me lo pensé. ¿Sabes cómo? Estaba más feliz. Me acuerdo ese día. El mismo día que... Qué bueno. Dijeron que el ATAM podía jugar. Revelaron el Hombre Tarta. Me acuerdo. Fue el mismo día. El mismo día. El Hombre Tarta. Qué grande. El Hombre Tarta. Muy grande. Y por qué dirías 6 que te gusta tanto... Sí, los juegos de cartas veo que te gustan. Pero por qué te gusta tanto esa competitividad a nivel torneo. Pues competir seguro que te gusta. Pero el torneo en sí... ¿Qué te ofrece? ¿Qué te da? ¿Cuándo estás dentro del torneo? ¿Por qué vuelves siempre? Siempre me gustó competir. De hecho, me acuerdo también que en el secundario una profesora preguntó como qué querían hacer de grande, ¿no? La típica. Sí. Y yo como... ¡Buah! La verdad que nada. Y cuando me tocó, lo que me sale a decir fue competir sin más. Y me dijeron que no sé. Es competir. La verdad que no sé. Competir. Y ya está. Porque siempre tuve en la cabeza, ¿no? De que me gustaría ser bueno en un juego de cartas. Sí. Cual sea. Pero no se me terminaba de dar en Shugi, en Hearthstone, en todos esos. Como que ya estaba muy poblado, ¿sabes? Y al final, mientras más poblado, más difícil será el mejor. Y como que siempre quería encontrar el juego de cartas ese. Que me vaya bien. Que al final terminó siendo ya desgraciadamente. Pero sí, al final terminó siendo eso. Pero sí, me divierte más que nada porque tanto la preparación... Yo... Otra cosa que me da gracia es que en el último SBO había un chico que ponía como que era su primer SBO y que estaba muy nervioso. Y yo como... ¡Puah! Si te contara. Yo llevo 50.000 y me como las uñas antes de empezar. El día anterior no duermo. Y es un SBO de mierda. O sea que... Pero te encanta, ¿no? Es decir, la pasas fatal antes, pero... Ah, la pasas horrible. La pasas horrible. Pero luego me ha merecido la pena. Todo. No, después entre las rondas... Entre las rondas me quedo tranquilo. Pero antes de empezar, los niños sacan nervios. Sobre todo de decir, estoy llevando el descorrecto... Reviso los de 20 veces por si hay algún error de que no se registren. Sobre todo ahora con el modo también. Los reviso 20 veces, que te las cartas bien. Los armo, los desarmo, los armo, los desarmo, los armo, los desarmo. Pero... ¿Tienes como tu ritual pre-torneo? ¿Tienes como... Tengo como 8. Tengo como 8. Tengo como 8. Te lo paso a enumerar. El día anterior, no juego. No juego ya 2. Es algo que esté obligado de... No tuve tiempo de practicar o algo. O si quiere ajustar algo. Si está todo preparado, no se toca el juego. Ni se abre. Ni hago un login. No me importa. Siempre elijo una canción para escuchar entre rondas. Termino la partida. Cierro la canción en bucle. Permanente. En partida, la música del juego. No hay música aparte. Lo pongo todo en dos. Todo... Lo pongo todo en dos. ¿Qué más tengo? Cuando empiezo la partida, siempre le pongo hola y no pongo nada más. Literal. Hola. En la primera partida. En la segunda, en la tercera, no pongo nada. Y creo que ya está. Será como tu ritual. Ah, bueno. ¿Algo más? En el chat. En el chat. Hi. Sala. Google have fun. Jeje. Listo. No pongo más nada. Algo que me hablen. Si encuentro a alguien conocido, le pondré alguna boludez. Sí, sí. Entiendo. Pero si es uno que no conozco, hi. Listo. Ya está. No quiero hablar más nada. Vale, pues vamos a dejar un poquito el tema de Shadowverse. Que vamos a volver. No os preocupéis. Pero me interesa también saber, el site pequeño, con qué videojuego empezó. ¿Cuál fue tu primer videojuego? De todos. El primero que acuerde. ¿Qué me acuerde? Probablemente PlayStation 1. No creo que sea de otra. Al final soy medio joven. En mi casa siempre hubo PlayStation. Acá son todos. Casa PlayStation, ¿no? Casa PlayStation. He tenido el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No lo tengo porque no quiero. Las cosas como son. Me lo podría haber comprado. Pero lo tengo porque no quiero. Preferí el PC. Ahora ya soy Master Race. Si no te acuerdas el primero, el que más te gustase. Probablemente que haya visto a mi madre jugando el Crash Bandicoot 1. Probablemente sea eso. Y si no, no me acordaré. Y si no me acordaré, no era. Fíjate que eras muy pequeño y ya tenías primer contacto, ¿no? Sí, sí. Ahora eres muy joven y ya de pequeñito ya estaba la gente jugando a videoconsolas de algo ya normal casi. Sí, siempre me acuerdo que a mi madre le gustaba jugar. Ahora dice que se marea con los juegos de ahora. Sí, hay gente que te pasa que sí. Pero incluso cuando compré el remaster de los Crash Bandicoot, jugó sin problema. De hecho, muchas veces los ves jugando entre los tres intentando pasar los niveles. Y siempre dije que tengo que hacer un stream. Literalmente dejándolos que jueguen a ver hasta donde llegan. Pero después, ya que haya jugado yo, probablemente un poco lo mismo. Porque en el PlayStation 1 llegué a jugar con conciencia. Hasta que llegó el PlayStation 1. Siempre era el... Cuando llegó el PlayStation 1, era de mi padre. Obviamente era de mi padre. Cuando llegó el Play 2, el Play 2 era de mi padre. Y para el botija de mierda, es el Play 1. Heredando, ¿no? Siempre... Y cuando llegó el Play 3, el Play 2 era para mí. Lo bueno es que terminan con todos los juegos ya que tenía tu padre. Claro, y que eran un poco ilegales. Ilegales, pero... La TV. Lo comprábamos en la feria. Lo compraban tranquilamente. Acá en Latam no veías un juego original de Play 2 ni que te paguen. Nunca he visto un juego de PlayStation 2 original. Aquí pasaba más o menos igual. No te creas tú que había muchos originales. En esa época, las tarrinas de DVD y de CD se vendían muy bien. Nada pirata, nada pirata. Nada, nada, nada. Todos originales tengo. Todos originales, ¿no? Pero sí, me acuerdo que de hecho ya con el PlayStation 2 que yo empiezo a jugar un juego que me encanta que es el Yu-Gi-Oh! Tag Force Evolution que está para el PlayStation 2. Que es un juego de Yu-Gi-Oh! que me parece de lo mejorcito que tiene porque tiene modo historia bien que es básicamente la primera temporada de GX. ¿Ese dirías que fue tu primer juego de cartas? ¿Ese sería el primer juego de cartas que probaste? A ver, si contamos como que todo vale. Sí. Yo jugaba también Shugi en el recreo, la típica, ¿no? De comprarte cartas poco legales y jugar como se te cante el culo. Tengo una impresora, mirá. Si contamos eso, si contamos eso como jugar, pero con conciencia de saber un poco lo que hago, probablemente sea eso. De hecho, el Forbidden Memories, que es el de PlayStation 1, ¿no? El de PlayStation 1, recuerdo haber jugado. Lo recuerdo, pero sin conciencia. Como yo digo sin conciencia, sí, lo jugué, pero no lo jugué. Un ratito. Con el GX todavía no sabía lo que era el meta. No sabía lo que era armar las cosas bien, pero sabía más o menos bajar bichos. Sabía bajar bichitos y tirar magia. Interesante. Bueno. Poco más. Buen recuerdo que tengas de esa época pequeño jugando a los videojuegos. Un videojuego que te echas en la hora. Me acuerdo de este videojuego. Bueno, al Shugui le metió horas. Le metió horas a ese juego. Sobre todo porque lo jugué al principio y después ya de más grande lo volví a jugar. Sí. Sobre todo cuando ya tenía el PlayStation 2 para mí, ¿no? Pero así soy bastante fan de esas como, bueno, Crash Bandicoot me gusta. Jag and Daxter. Básicamente Nautido como concepto. Porque también Uncharted ya de más grande. The God of War también. Mucho PlayStation como es. Era lo que tenía. Sí, mucho PlayStation. Pues yo Nintendo ni siquiera lo conocía. O sea, imagínate. No es que me gustara, es que no lo conocía. Es que no había visto nada. Sí, sí, sí. No, o sea, conocía Mario. Había sido PlayStation y ya está, claro. Sí, conocía Mario, pero no sabía lo que era un 64. No tenía ni idea, ¿sabes? Zelda, ¿sabes? Es que viéndolo en perspectiva me hubiera encantado ver los jugados. Es lo típico. No me coincidió. Yo me acuerdo incluso cuando, que yo soy mayor que tú, cuando yo era pequeño, el que tenía la Nintendo decía que la Nintendo era la mejor y el que tenía la de Sega decía que la de Sega era mejor. Y era estúpido, bueno, estabas tordida peleándote, pero al final decía, no, he jugado muy bueno en ambas consolas. Y ya está. Pero claro, una mente de niño eso no lo entiende. Una mente de niño es el mío el mejor y si no, me enfado. También te digo, no te cambio, no te cambio el haber tenido una Nintendo, pero me hubiera gustado tener las dos, eso sí, me hubiera encantado. Claro. Porque viéndolo en perspectiva, todavía no he jugado nunca Mario 64, no he jugado Zelda Ocarina, ahora que los puedo emular. Siempre tenemos los benditos emuladores, ciertamente. Para todos aquellos juegos que no hemos podido jugar. Un poquito mirando. Un poquito mirando también la saga de Pokémon. A mí me encanta Pokémon. Nunca he jugado uno legal. Lo he jugado por emulador solamente. Lo cual también es curioso, la forma en la que jugo mi primer Pokémon. ¿A que no adivinas cómo? ¿En qué consola? Ni siquiera es una consola. Ni siquiera es una consola. Lo más normal sería en un PC emulado, supongo. No. En un teléfono celular. Emulado. Pero estamos hablando. ¿Pero qué teléfono? Estamos hablando de un teléfono celular en el año 2000. ¿Cuánto tendría? ¿2010? O sea, no es un táctil. ¿Era color? ¿Por lo menos? No, porque ni siquiera. Bueno, no sé. No, creo que no. Es que no sé cómo llego ahí. Porque no lo puse yo, obviamente. Yo soy medio retrasado para ese tema. Sino que se lo compré a alguien y el juego estaba ahí. ¿Sabes? El juego estaba ahí. Y era el oro. El Pokémon. La segunda gen. Pokémon oro. Y ese fue el primero que jugué. Ah, mira. Conocí a Pokémon. Conocí a Pokémon por serie. Y fue, guau, qué bueno. Le sacan juegos. Guau. Aquí estoy de juegos. Yo no entendía nada. Y yo, de hecho, acá tenemos GameStop. No sé si en España hay GameStop. Supongo que sí. Sí, si no... Que yo iba en los centros comerciales y me pedía, ¿no? Y pedía Pokémon Esperalda, Pokémon no sé qué, Pokémon no sé cuánto. Y yo como, guau, qué bueno. Nunca lo he jugado en mi vida. Y claro, ahora en perspectiva, si me hubiera comprado eso, ahora sería millonario. Es verdad. Es verdad, tío. El típico lo tenía ahí guardadito en los juegos. ¿Cómo se ha revalorizado eso, eh? Todos los juegos retro. Y los Pokémon sobre todo. O sea... Es que tengo la memoria grabada de que estaban ahí en estantería. Como cinco de la esmeralda, como cinco del hardcore, como cinco del otro. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién comprará eso, no? Yo conocí a un muchacho cuando estaba en el instituto, que ya coleccionaba. Y ya coleccionaba juegos de Nintendo hace muchísimos años. La colección que tendrá ahora vendrá una barbaridad de dinero. Bueno, vamos a volver un poquito al tema Shadowverse. Y, a ver, una pregunta así para la gente incluso que quiere iniciarse. ¿Cuál dirías tú que es la mejor cualidad que debería tener alguien o una persona para dedicarse al competitivo en Shadowverse y llegar a lo más alto, no? Una cualidad o una serie de cualidades, si piensas que son una serie de cualidades. A ver, yo creo que lo típico para competir tiene que tener mental. Porque si cada vez que las cosas salen mal, te va a poner a llorar. No, no es para vos lo que digo. No va a funcionar, no funciona así. Porque, de hecho, lo más probable es que pierdas. Siempre, siempre. Porque va a ganar uno y pierdes 200. Entonces, lo más probable es que pierdas. Sobre todo si no eso está bueno. Yo, de hecho, yo tengo una tier list de jugadores de interna que no la digo mucho. Pero yo me pongo en tier 2. Tampoco, o sea, yo no soy Jesucristo acá, ¿sabes? O sea, tier 1 son gente de Hichiro, SIA, BMA, toda esa gente. Esa gente es tier 1. Yo soy tier 2. O sea, tampoco de los que lograron cosas, pero de los normalitos, ¿sabes? Estamos diciendo que soy... Campeones de América. Han habido tres. Dos veces Betu, dos veces Noir y una vez yo. O sea, ponerme en tier 2, ¿sabes? O sea, creo que cualquier otro que ganara. De hecho, los otros dos me parecen tier 1. Betu ya está un poco viejo, pero igual para mí es tier 1. Y Noir obviamente es tier 1. Pero claro, que un tier 2 gane la cosa que yo siempre digo. Para mí no tiene sentido que yo haya ganado el SBO de 2021. Porque para mí, yo de hecho, cuando ganó en marzo, quedo primero. Y digo, ven, disfrutando el único mes que voy a estar primero, ¿no? Y después pasa abril, pasa mayo, pasa junio. Que me va mal esos tres meses. Igualmente quedo cuarto. Y después cuando meto el acelerón, gracias a mi querido Baila Mitolina, meto el acelerón en los últimos tres meses. Y bueno, meto los dos meses, quedo primero, faltando la última fecha. Y digo, pues bueno, a lo mejor sí, ¿sabes? Pero recién en la última fecha digo, eh, que se puede ganar, ¿sabes? Incluso cuando hago las cuentas, cuando hago las cuentas, lo único que me importaba no era quedar primero. Era quedar entre los dos primero, porque los dos primeros iban al mundial. O sea, que ni siquiera me planteaba quedar primero al final. Incluso en el último mes. ¿Te has llegado a pillar por sorpresa en tan fe? ¿Qué haces primero? Sí, es como, ¿en serio? A mí me cuesta un montón asimilar cuando gano algo. Cuando gano más, entro, salgo campeón, y entro al bolcha con ustedes como si no hubiera pasado nada. Pero no es de sobrado, es de que realmente no me cuesta asimilar las cosas. Me cuesta un montón. Cuando gano el SBO, me cuesta un montón. Y cuando, encima, gano el SBO y clasifico al mundial. Imagínate lo que le costó procesar esto, que lo termino de procesar en junio del año que viene. Sí, digamos que tu cabeza no estaba preparada para que te pasara eso, ¿no? Sí, porque no me lo creo, o sea, es que no es ni siquiera falsa humildad ni nada raro, ¿sabes? Es que no, que no, no. Yo soy así, sí. La pregunta es, ¿soy tan bueno? ¿En serio? ¿Me veo? O sea, ni siquiera es tan bueno, es de ganar de verdad. O sea, yo siempre digo que para ganar no hay que ser bueno, o tener que ser mejor que el que tiene enfrente. No hace falta. Entonces, yo cuando empiezan los años, cuando empieza 2020, que creo que es el primer año bueno que tengo, veo la clasificación, veo que van a haber 16 y la contender, y digo, bueno, la contender puedo llegar. Llego con los puntos justos, con los puntos justos, o sea, ni siquiera ni sobrándome uno. Entra 2021, veo la clasificación, veo que entran ocho, en menos plazas. De hecho, la contender, la primera contender de 2020, eran tres puestos para el Mundial. En la contender de 2021 entran ocho y es uno. Es cierto. Veo y digo, uff, bueno, a ver qué pasa. Ganó marzo, clasificó la contender directo. O sea, que ya si quería, me podía ir a FK. Y claro, es como, estás planeando a ver si suena la campana. Y de la nada te ves que ya está clasificado en marzo. Es que no tiene sentido. O sea, encima con una line-up que, yo siempre digo, lo único SBO que gané fue con 3D, que no me gustan. Sí. Porque no me gustaba Loxa, por más que Mutefores. No me gustaba Karin. La odio estaría. Fierta, es verdad, Karin. Y no me gustaba el Deathbringer. O sea, no me gustaba ninguno de los tres. Pero bueno, era lo que había que jugar. Y ganaste. Esa es otra cosa, ya que estamos hablando, porque la pregunta era, ¿qué cosas se tiene que hacer para competir? Primero, sacárselos estigmas. Ningún deck que se... ¿Cómo es? ¿Qué le dicen? Ni ningún deck que te sienta sucio jugándolo. Ni nada raro. El concepto del honor. El concepto del honor de los juegos de cartas. Sí, sí. El honor. Acá, los juegos de cartas. Para ganar los juegos de cartas, tenés que hacer la cosa más rota que puedas. Mientras más abuses de tu oponente, mejor. Es así. No se va a hacer cosas justas. Nadie gana haciendo cosas justas en los juegos de cartas. No. O sea, que yo gané usando Baleon de 6pp y Rebirth de 1. O sea, que acá cosas justas no se hacen. Eso es importante. Aunque también no se usan los decks fuertes porque sí. Primero se aprenden y después se juegan. Porque hay gente que juega Forest porque es top tier y se cae a pedazos, ¿sabes? Sí, sí. Se cae a pedazos y no funciona. Y no te funciona. No te va a funcionar. Y también hay un montón de deck meta, por ejemplo. Yendo un poco a la historia. Un deck muy bueno que era el de Dragón, el Disdain. Cuando estaba la otra Galmium. Sí. Y todo eso. Con PDK se jugaba también. Sí. Y a mí no me funcionaba. ¿Qué crees que le haga? No me funcionaba. ¿Y qué le voy a jugar? ¿Y si pierdo? Exactamente. Tienes que buscar otra cosa. Claro. O sea, no va. Es como si alguien no sabe jugar, no hace la dica, se va a un torneo y falla el combo en la mitad de las partidas. Esa persona acaba de... No, no hay vuelta. Ahí no hay vuelta. ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, ahora en el JSG que Forest está bajando un montón y los que lo juegan se caen a pedazos. Entonces, como el deck es malo y quizá lo malo no es el deck. Sí, exactamente. Exactamente. Sino que tiene... Hay que entrenarlo, ¿no? Como te has dicho. Hay que entrenarlo y saber jugarlo. Es que no es lo mismo jugar un mazo... Muchas veces... Cuando salió la dica, de hecho, cuando se descubrió el combo, yo me tiré rato largo aprendiéndolo rato largo para aprenderlo. Y encima, en una parte paré porque dije que lo van a nerfear. Era obvio que lo iban a nerfear y dije que voy a estar gastando tiempo aprendiendo esto. Para que después no sirva de nada. Cuando veo el nerfeo irrisorio que le metieron, dije, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir ya que estamos. Y me sirvió un montón. Eso me sirvió un montón. Porque después lo tuve que jugar en julio, agosto y septiembre. Sí, julio, agosto y septiembre. Lo tuve que jugar. Y en el mundial también. Entonces, por lo que me está diciendo, entrenar también es muy importante. No es ninguna tontería. Es muy importante. Igual yo creo que entrenar está un poco sobrevalorado. También te digo. Porque entrenar no es tirarte 20.000 horas jugando. Porque tirarte 20.000 horas jugando no sirve de mucho realmente para mí. Tiene que ser entrenamiento concienciado, ¿no? Es así, ¿no? Para conseguir algo. Voy a conseguir... Voy a aprender cómo se juega este deck. Voy a aprender cómo se juega este matchup. Voy a aprender cómo se juega con esta carta, etcétera. Como si estuviera estudiando. Como si estuviera estudiando. Como si estuviera estudiando, exactamente. Por eso yo no juego mucho ladrón. Eso se sabe, ¿no? Yo no llevo a GM casi nunca. Ahora estoy medio cerca, pero me quedan como día a día, creo. O ahora sí. Entonces, no sé si no voy a meter ganas para subir. Pero yo ladrón ni lo toco. Porque lo toco cuando necesito y si no juego scrim. Como privado y punto, ¿sabes? Entonces, tampoco va mucho por ahí. Y aparte, ladrón es un pito discutible. Porque, ¿qué me sirve a mí? Practicar contra guardi y contra bufo. Sí, además con gente muy aleatoria. Que quizás no llevan un mazo. Sí. Que te vaya a encontrar un torneo, sino un poquito especial. Vas a jugar de una forma un poco especial. De hecho, siempre tengo la anécdota, ¿no? De que termino la Contender, ¿no? Me tomo, siempre cuando termino un torneo, me tomo un par de cartas para jugar. Y él termina la Contender, ¿no? Mejor torneo de América, Europa, etcétera, etcétera. Vengo para ladrón y me juegan Goblin en un Forest o algo así. Y me acuerdo, no me acuerdo qué fue que me hicieron, pero me hicieron una estupidez. La primera carta que me jugaron era una estupidez. Y yo dije, wow, vuelta a la oficina, ¿no? Vuelta a la normalidad. Eso pasó mucho. Y nada, que eso también me choca, ¿no? La vuelta a la normalidad. Porque imagínate, alguien que juega la Contender. Yo jugué la Contender, jugué el Mundial. Después, venir a jugar contra Pepito37. A ver, como venir a jugar contra el campeón de Corea. Y después pasas contra Juanito. Y te choca un poco. No es lo mismo. No es el mismo juego, desde luego. O sea, no es lo mismo, ¿no? Pues te llamas 6 y pones 6 rep en tu nick siempre. Rep de Revelation. Tu equipo. ¿Qué dirías que ha sido para ti formar parte de un equipo? ¿Qué te ha mejorado? ¿Es importante para hacer un equipo si quieres llegar alto en el competitivo de Shadowverse? ¿Tú dirías que es importante? ¿Necesario o no? Pero ayuda un montón. Esto seguro. Ayudar ayuda un montón. Yo estuve en varios, de hecho. Primero fundé el mío. Antes de que estuviera, siquiera, el SBO. La de las Tofu. T.O.F. Era Trials of Fate. El nombre es por un meme. Porque está la carta Trail of Light. No sé si te acordás. Dos PP, neutral. Si roba una carta, si es descartada, roba una. Sí. Está esa. Se llama Trail of Light. Pero un tipo que le... Era bastante meme en el Facebook. Que era el típico que tiene 20.000 años jugando, juega cartas, pero es malísimo. Sí, sí, sí. Se dice, no, yo tengo mucha experiencia. Pero se caía un pedazo. Era mejor que todos, ¿no? Pero en el... El típico. El típico puso que esa carta se llamaba... ¿Cómo haces tú? Trials of Fate. Y ahí quedó el meme. Nos reíamos de eso. Y después cuando quería poner el nombre del equipo. Le dije, ah, no puedo, Trials of Fate. Quedaba bien la sigla. T.O.F. ¿Sabes? Estaba bonito. Ah, mirá, estaba. Y estaba. En ese momento estaba... Empezamos siendo... Tres. Tres, sí. Después sumamos a cuatro. Éramos Roxy. Rem, que no lo conoces. Pero el que le conozca a Rem, que ya está retirado. Y bueno, yo. Éramos tres. Y me acuerdo, de hecho. Anécdota de eso. Jugábamos contra otros equipos, ¿no? Jugábamos contra Disastra, que todavía está. No sé si... El Dis. Dis alguno de Dis. ¿Te acordarás? Sí, me suena. Que... Que... Jugábamos... Yo estaba en la facultad. Ese día tuve que jugar por el móvil. Con datos. Mientras iban el... En el ómnibus. Mientras iba... Mientras iba viajando. Sí. Madre mía. Y otra cosa graciosa de esa partida es que Roxy como que no quería jugar. Simplemente no quería jugar o no podía o algo así. Y claro, éramos como... Bueno, tenemos que ganar antes de que llegue Roxy. Y ganar antes de que llegue Roxy. Me acuerdo. Qué bueno. Fue muy gracioso. Muy bueno. Aparte yo incluso tenía que hacer un turno mientras me bajaba y me subía al otro. Era muy... Muy random. Luego pasé a Boyless Summoner, que después se cambió a TK. Que ahora TK lo conoces. Sí. TK hay varios en el top ahora. Se cambió el nombre. Y estuve un tiempo... No me gustó mucho. No por la gente. Sino porque yo hablando inglés no me gusta. Yo no estoy en todo el mismo. No, no me divierte. No me divierte y un poquito me... Me pasé a TK luego. Me pasó un poco lo mismo. La verdad. Y después me quedé un poquito de... Quedarme solo. Aparte estaba en un momento que yo me quería retirar. Que no sé si alguien lo sabía. Bueno, supongo que lo quedaba en el disco, sí. Que cuando dejó el equipo estaba con ganas de no jugar más. Sí. Porque no había hecho ningún top. No se me daba bien. Y estaba con ganas de simplemente dejarlo. No es que ni siquiera me aburriera el juego. Porque si vamos al caso. Me aburre más ahora que me aburría en ese momento. Sí, contiendo. Pero... Sí, que estaba en un momento... A ver... Estaba en un momento de bajón. De bajón, simplemente. Cuando no gana... Culpa mía. No, pero pasa mucho cuando no ganas o no consigues los resultados. Aunque no sea por tu culpa. Te echas incluso a veces tú el peso encima, ¿no? Esto es culpa mía. Lo estoy haciendo mal. Y es duro. No, es muy duro. Sí, normal. Y simplemente quería dejarlo. Y... Creo que el punto de inflexión cuando me dice Trauco. Me dice... Ah, ¿vas a dejarlo? No me acuerdo las palabras exactas. Como que... Ah, eso es un cagón. Algo así. Y yo como... Ah, sí. Ah, sí. Bueno. Al otro mes... Y al otro también. No es que estaba... Un pequeño púbano. Moral. Y le dije... Ya me vas a ver. Voy a llegar al mundial. Y se me rió la cara. Y yo como... Ah, mira. Me lo guardé. Hasta justamente... Que llegué. Se lo recuerdo. Todos los santos días se lo recuerdo. Se lo voy a recordar. Es un amigo mío. O sea, no es que estamos peleados. Sí, sí, sí. Es un amigo mío. De hecho, estoy agradecido que me haya dicho eso, la verdad. Porque... Esa es eso. Tengo... El PC y todo. Básicamente. Pero sí estaba muy de bajón en esa época. El no hay huevos. Sí, básicamente. Pues... No hay huevos. Así que no hay huevos. Hay medio docena. Bueno, mira. Pero... Te fue bien, ¿sí? Pero sí, fue... No me acuerdo de ni en qué pregunta estábamos. Estamos hablando de tu equipo actual. Del equipo de revelación. Del equipo. Bien. Sí. Y luego eso... Simplemente juego solo. Hasta que... Como que tengo ganas de volver atrás. A un equipo. Porque quería llegar al Mundial. Quería... Quería mejorarlo. Tú ahí pensabas de... Tengo que tener un equipo, ¿no? Podría haber seguido solo, pero dicen... Yo creo que estoy mejor. Sí, cuando... Cuando ves que no... Como que necesitas mejorar por algún lado. Sí. Ahí es cuando decís... Sí, a lo mejor el equipo sirve. Y ahí recibo oferta de TK. Me ofrece un... Amigo mío. Anabel. Que ya no juega. Antes de que se cambie el nombre, de hecho. ¿Fue antes de que se cambie el nombre? No, ya estaba cambiado el nombre. Ya estaba cambiado el nombre. No, me estoy convocando de tiempo. Me ofrecen entrar. Y yo como que le diré que me lo pienso, ¿no? Y mientras me lo pienso, un día publican en Twitter. Que en realidad ya estaban buscando. Que de hecho ahora están buscando de nuevo. Guiño, guiño. Al que quiera buscar. Y veo el tuit y digo... No, Revelation era conocido. Era muy grande. Ya estaba Hichiro. Estaba Himari en ese momento. Estaba el Mempo. Nunca me acuerdo. Porque le decimos Mempo por meme. Pero no me acuerdo el nombre de verdad. Que también llegó al Mundial, ¿no? Y digo... Tiene buena pinta. Y tal, los Trial. Y... Simplemente entrego. Bastante fácil, la verdad. De hecho, sé que es bastante fácil. Porque después se puede leer el chat que tienen. Del Council. Y de hecho, me querían ni siquiera hacer scrims. Porque me iban a decir, ¿pa' qué? Y siempre se vota. Y salió 9-0 la votación. O sea, que no hubo mucha duda. O sea, de hecho... Tanto curioso. Io. Que es un brasileño, ¿no? Que juega también. Ganó el de 2021. El de... Yo gané el de marzo. Abril. Mayo. No. Mayo. Junio. Gané el de junio. Y... Me ofreció en 2018. Entrar. Y yo es como que... Fue justamente cuando yo había dejado... HSK. Estaba como que no, no tengo muchas ganas. Y después, claro. Después pido... Entrar yo. Dos años después. De hecho, le digo... Le dije al Io. Bueno, dos años tarde. Pero entré. Porque... Porque en ese momento estaba para otra cosa, ¿no? Estaba... Un poco de bajón. Interesante. Pero sí. En lo que ayuda al equipo. De hecho, yo dije que... En marzo. El de marzo no lo hubiera ganado sin el equipo. Porque me dan... Me dieron unos tips clave. Para sobre todo el Karyl. Que... Me acuerdo que pregunté... ¿Para qué se llevaba misil en Karyl? Y me dijeron que era para un OTK. Que era... Haciendo Karyl libro... Mundo... Misil. Que son... Karyl son 10. El libro son 5. Mundo 4. Y misil el último punto. 20. Y ahí fue como que me hizo... Fue como que... Galaxy Brain, ¿no? Y gané como... Casi todas las partidas con ese combo. ¿Sabes? Si no me lo hubieran dicho... Yo no lo hubiera sabido. Claro, claro, claro. Ahí la... Si no lo sabía, no. Que voy a decir... Es una estupidez. Te dijeron una cosita. Sí, pero me ganaron un torneo. ¿Sabes? Sí. O sea... Que eso hay. Después los típicos... Screams para práctica. Aunque yo no hago mucho scream. De hecho, es un meme. Yo no hago tanto scream con el equipo. Porque... Si me vas a aprender viendo que es jugando de por sí. Pero... Pero sí. Pero ayuda un montón, la verdad. Y aparte que son unos... Payasos todos... Se pelean por quien es el payaso más grande. ¿Ah, sí? Sí, la verdad. Son unos payasos. Personalmente, ¿a ti qué te ha aportado el equipo de relación? Sí, como... Desde que entraste y cuando ya llevas un tiempo... Dentro... ¿Notaste algún cambio en ti? ¿O ya como jugador? Sí, sobre todo en discutir con gente que tiene opinión diferente. Porque... Yo siempre dije... Yo me creía que sabía jugar rune. Hasta que entré al equipo y me enseñaron a jugar rune. Me enseñaron a jugar rune. Porque yo me veía una partida que jugué con rune y jugué la juego horrible. Y yo me pensaba como... Que había jugado muy bien, ¿no? Qué bueno que soy. La verdad, jugué perfecto. Y después lo veo cuando ya aprendo el otro y digo... Pau, qué horrible. Que creo que es lo mejor que te puede pasar de... Sí. Verte en el pasado y decir... Pau, qué horrible que era. Porque significa que mejoraste. Exactamente. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces... Un poco... Te han ayudado a crecer, ¿no? Tú dirías que... Sí. Gracias a ello has crecido como jugador. De hecho... De hecho... Para entrar... Una de las preguntas que te dicen... ¿Por qué quieres entrar un poco, no? Sí. ¿Por qué? Para que no entres. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo dije que el objetivo era clasificar a la contender y a largo plazo el mundial. Y bueno, plilado. Porque en 2020 a la contender y en 2021 a la mundial. Verdad, verdad. Y yo dije que para lograrlo, para mí era necesario ellos. Y bueno, necesario 100%. O sea... También ayudan con el metal, ¿no? Cuando os pegáis una partida, ponéis ahí que me highrollearon, este dragón de mierda, se roba 3 Raiders el show. Sí. Y poco como que te ayudan a calmarte un poquito, ¿no? Claro, porque ellos también... Si ven lo que tú, ¿no? Bueno, sois todos jugadores de un alto nivel y... Todos habéis pasado por algo parecido, creo. Sí, eso es lógico. O sea, es un poco echarte la mano uno al otro. Sí, está bien que el equipo se apoye. Lo veo bien eso. A ver, y esta es la típica pregunta de... Soy nuevo, quiero empezar a competir en Showtovers. Si alguien mañana te pregunta, soy nuevo, quiero competir, ¿qué hago? ¿Tú qué le dices? Bueno, ¿dónde empezar? Primero vas a hacer el tutorial, que es llegar a Master, porque antes de Master el juego es un tutorial. Y no es desmereciendo a la gente que no está en Master, sino que vas a poder llegar a Master. No es ni siquiera un logro, o sea, vas a poder. Cualquiera puede, o sea, literalmente. Más tiempo menos, a mí me llevo 470 de victoria. He visto gente que lleva menos todavía. Entonces llegar a Master es casi una obligación, pero... No es una obligación para entrar al torneo, sino... Es como... Para tener el número de ganas suficiente. Lo normal. Es lo normal. Por eso yo digo que sé de cómo es el tutorial. Y ya en Master te estabilizas y empiezas a jugar un poco. También es verdad que antes de Master es más competitivo. De hecho, A2, por ahí es... Era por lo menos, porque yo hace años que no toco A, pero... Debería ser más competitivo, porque pelear para subir a Master es más competitivo que quedarte en Master 0 puntos. Siente de nuevo. Pero si empezás por ahí, después... Tampoco te harás miedo en los torneos, ¿sabes? Lo que puede pasar es que pierda. Exactamente. ¿Sabes? Y a lo mejor tenés tu día milagroso, que a lo mejor, sin ser muy bueno, igual puede ser tu pocho. Sabes que es pasar un suizo. Tampoco es... Tampoco es mucha ciencia. Y si tenés tu día, te lleva una buena plata. Me demoró un año en llegar a Master. Yo demoré más, de hecho. De hecho, era un meme. Todo lo que yo no hacía era un meme. Se convirtió en el meme. Nunca llegaba a Master. Nunca llegas a Master. Llega a Master. Nunca llegas a Gran Master. Llega a Gran Master. En stream también. Nunca ganaste un SBO. No sé qué. Nunca... No, siempre... Nunca sé Top 8. Sé Top 8. Después, cuando me quedé en Top 8, 20 veces. Era que siempre hacía Top 8. Pegaba en otro. Después, la Contender. Llega a la Contender. Madre Mundial. Todo lo que yo no hago. Ahora me falta... Es meme. Es meme. Todo lo que yo no hago es meme. Nunca vas a jugar LOL de eso. Vamos a ver después. Eso se habla después. Sí. Sí, sí. Eso para el final. Vale. Pues... Estamos ya en 2022. Este año 2021. Creo que ha sido... Un muy buen año para ti. Y... Como jugador competitivo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este 2021? En Shadowverse. Ya tanto por ti como... No me gustó. Como por juego. La competición. A ver. No sé si gustarme. Pero los formatos. El de principio de año. Y el de final. Me gustaron mucho. Supongo que era favorable para mí. Era en formato de combo. Más que nada. Que al final. Lo que más me salió jugar. Por algo. En mitad de año. Me fue como el culo. O sea. Hago 12. 9 creo en total. Entre los 3. Se veo. Que es un resultado de mierda. Y en los otros 5 torneos. Hago 6-1 en todos. Y uno lo gano encima. Entonces. Imagínate la diferencia. Hacer un 4-3. Este es 4. Y 5-2. Hacer todos 6-1. Y pasar el top 8 en 3. Y uno ganarlo. O sea. Es una diferencia grande. Un poquito pulalizado. Sobre todo. Pero. Pero. ¿Qué más? A ver. ¿Qué me ha gustado? El spam en el chat. Cada vez que juego. Eso me. Me divierte bastante. A mí era el spam. Lleno. Lleno. Es ahí. Puto. Y los. Cuando juegas. Cuando juegas. Todo el rato. ¿No? La verdad que es un spam bárbaro. Lástima que juego una partida sola siempre. Porque pierdo. Pero. Pero bueno. El spam se agradece. Y. Y un poco que. Como que la gente me. Me conoció. Desde habla inglesa. Porque. A ver. Lo normal es que no me conozcan. Porque. Yo ni siquiera. Me paso por el Reddit. Ni por el Discord de. De. De Shower. Ni nada. ¿Sabes? Entonces. Un poco. Con mucho saber. Dirán. Ah. Este. Este tipo. Que a veces. Ya está. ¿Sabes? Que. De esos hay muchos. O sea. Un poco. Esto es una locura. ¿Estabas muy nervioso? Cuando. Cuando empezaste a jugar el Mundial. O incluso. Bueno. Incluso antes de empezar a jugar. ¿Cómo te siento lo de. Voy al Mundial? El año pasado. Me costó. Darme. Me costó darme cuenta. Pero. De hecho. Es algo que no me. Como que no me lo voy a perdonar. Que antes de. En la semana antes. Que. No podía abrir shows. No. No. No me sentía cómodo. Como que no. No sé si. Te agrumó. ¿No? No sé si. Como la palabra. Te agrumó el Mundial. Sí. En parte. Sí. Supongo que. No sé si eran ataques de ansiedad. Porque. No sé muy bien cómo funcionan. Pero. Y tampoco creo que sea. Hasta ese extremo. Pero. Sí. Como que. Puede ser pequeño. Tampoco tiene que ser. Me. 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 Me mataba. Me mató muchísimo. Pero. Los días después de. 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 De clasificar. Fue lo normalito. De hecho. Yo me. En mis vacaciones. Diciembre. Hasta noviembre. Perdón. Así que. Tranqui. Lo disfrutaste. Pero no creo que. Lo disfrutaste. Ya empezó. Sí. Después. Empezado. Sí. Todo cuando voy. Primer partida. O. Te cae la dedica al 5. Digo. Bueno. A lo mejor funciona. Es verdad. Cierto. Me ha perdido. Eso fue. Muy gracioso. La verdad. Es gracioso. Que la primera partida. Mete uno de teca al 5. Con lo difícil que es. Es muy difícil. Contra un jugador muy bueno. Que era. Shincha. Y. En medio del mundial. Ojalá. Se hubiera transmitido esa partida. La verdad. Ojalá. La verdad que sí. Ojalá. 25. Pajamerea. Mirando ese video. El día. Lo tendría en bucle. Ese video. No. Pero ¿sabes cómo? Me lo tatúo. Me tatúo el QR en el hombro. ¿Sabes cómo? No. Me transmite una partida de T2. Que da gracia que la gano todavía. Porque ya perder esa de T2. Me cago en la risa. Pero. Pero sí. La verdad que. Cuando entras. Y entras tan bien. ¿No? Te da un poco de confianza. Igual. El mundial no me fue tan mal. Como parece. Porque salí 3-4. Salí 3-4. Sí. Perdí. Una. Dos. Tres rondas. 3-4. 3-4. 2-3. O sea. Jue. Las cinco partidas. Y la que gano. Gano. 3-0. Y. Y la primera gano 3-2. Y después. 2-0. Las dos de T2. O sea. Pierdo una 2-0. Y gano una 2-0. Entonces. Que tampoco fue tan lejos. ¿Sabes? Por perder un 2-3. Que tampoco es que digas. Uy. Que cerca. Podría haber ganado todo. ¿No? Pero. Una cosa es para 3-0. Y otra cosa es para 3-2. ¿Sabes? Una diferencia bastante sustancial. Vale. Y. Lo que menos te gustó el año pasado. En Shadowverse. Pero. Darme. Seguro. Darme. ¿Cómo es que se llama? Darme. Soberverse. Darme. Esta pasión de mierda. Esta pasión de mierda. Porque me fui como el culo. Más que nada. Pero. Al final salen cartas que me gustaban como secas. Pero. Sí. Cuando. Es verdad que cuando salió. No se. Fue. Nada. Porque ni siquiera se. De hecho. Para mi seca nunca. Para mi seca nunca iba a ser competitiva. ¿Sabes? Sí. Se le sacaban. Se le sacaban cartas y no funcionaba. Sí. Me sorprende que haya sido buena eventualmente. De hecho. Sí. A ver. Tampoco. Viendo la perspectiva. Tampoco es. Que seca sea buena carta. En realidad. Pero. Es más ládica la verdad. Ládica si es buena carta. Pero. Lo que menos me gustó. Que los nerfeos hayan sido antes del mundial. Eso me mató. Porque yo vengo. Una racha. Buenísima. De sobre todo Baleon. Sí. De los últimos tres torneos. Y. Me la nerfea antes del mundial. Me mata. La verdad. Sí. Se lo merecía. Sí. Se lo merecía. Sí. Perfecto. Pero. A ti personalmente. Tú. Me hunde. Me hunde. Porque. Me dio un formato de eso. Que se me da. Muy bien. Que sacó. Una ventaja. De hecho. Creo que fue el que más puto hizo. En ese formato. En ese juego. Entonces. Como que. Yo. Ya tenía pensado. Jugar Baleon. La rica. Baleon la rica. La rica. La rica. La rica. En el último. O sea. De un rica. Muy lejos. Y claro. Me nerfea. A dos semanas. A dos semanas. Del mundial. Eso. También me. Me mata. Sí. Algo que. Duele mucho. La jodera. Creo que. Competitivo. ¿No? Con nerfea. Sí. Con ese formato. Creo que me hubiera dicho. Me hubiera ido mucho mejor. Porque. Por nada. Era muy bueno. Con Baleon. Yo. O sea. Que Baleon. No era muy complicado. Sí. Pero. Las decisiones. Los deck. Son fáciles. Tienen. Pocas decisiones. Sí. Y cada decisión cuenta mucho. Entonces. Si son. Pocas. Cada una cuenta mucho. Y al final. Por eso. Perdí una partida sola. Que fue un mirror. ¿Sabes? Perdí una partida sola. Competitiva. Con Baleon. Y fue un mirror. Después. Todas las demás. Las gané. O fue baneado. Piensas que. En el mirror. Que. Que los nerfs. No deberían aplicarlo. A los torneos. Sí. Aunque nerfeen. El torneo. Deberían hacerlo con patch anteriores. Como hacen otros jugadores. O. No. O no. Eso no estoy de acuerdo. Para mí. Tiene que ser el juego que está en el momento. Sí. Para mí. Los nerfeos tendrían que haber sido antes. Tendrían que haber sido antes. Eso sí. Antes. No a dos semanas. Exactamente. A dos semanas. Me parece. Me parece un chiste. Lo que te molesta. Es que. No dejan tiempo para preparar. Más que otra cosa. A ver. Dos semanas está. Dos semanas está. Bien. Entre comillas. Pero estamos hablando del mundial. ¿Sabes? No estamos hablando de un SEO cualquiera. Estamos hablando del mundial. Sí. Y venimos de un formato largo. O sea. Venimos acostumbrados a eso largo. Y acostumbrarte a algo nuevo. Que encima no quedaba mucho para jugar. Porque. Sí. Exactamente. En el FA. Matas Last Word. Básicamente. Y matas Baylor. Te queda que jugar Ládica. Sí. Jugar Ládica y qué más. Porque no queda mucho más. Sí. Porque. Tampoco estabas muy. Tú. No sabías. Qué más os llevo. No. Qué más os llevo. Tenías dos dudas. Sabías que ibas a jugar Ládica. Todo el mundo jugó Ládica. Pero. Después los otros dos. Era una duda. Encima era B5. O sea. Ni siquiera es que podías guanar. Así que tenía que llevar los tres mejores. Encima. Creo que es eso. Lo que menos me gustó. Y. Cambiarías. Cambiarías algo. Del entorno competitivo actual. De esa duda. Algo que no te guste. Que esté. Como está ahora. Hay algo que tenéis diciendo esto. O lo cambiaría. Si pudiese. A ver. Lo que no me gusta es. Lo lógico. Pero no se puede arreglar. Es que. No hay mundial. Eso no se puede arreglar. No es culpa de nadie. Pero. Sí. A mí. Y a varios. Nos mata. Nos corta las piernas. Así que. Porque. Supongo que eso también sería. Lo más duro del año pasado. ¿No? Que tiene la noticia esa. Sí. Bueno. Fue este año. Bueno. Fue este año. Bueno. No. Si fue el año pasado. Fue la final. Fue la final. Fue la final. Entonces. Si fue el año pasado. Que eso te mata. La verdad. Porque. Al final. Muchos juegan. Más que por. Más que por la plata. Más por llegar al. Mundial. E intentar ganarlo. Que. Pues si. El dinero importa. Odio. Pero. Pero también. Eso es cuando ya. Cuando ya perdiste. Cuando ya perdiste. Tenés el dinero. O sea. No es. Primero juega. Después cobras. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces. Es como que. De hecho. Hablo de hablar con muchos. Que están. Como desmotivados. ¿No? Que van a jugar igual. Pero. No comprendo. No comprendo. Pero. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. El otro que cambiaría. Es poner los. Torneos mensuales. Más que. Estos cuatro torneos. Es decir. Cuatro torneos. Sí. Cuatro SEO. ¿Dónde viste? Cuatro SEO. Que después. Tienes los showdowns. Que son tres. Pero igual. Tienes uno menos. Tienes un torneo menos. Al final. Sí. Entonces. Seguir quitando torneo. Estamos hablando que en 2018. Tenemos torneo semanal. 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 Semanal era. Semanal. Capaz que alguna semana no había. Pero. Tres semanas de las cuatro del mes. Había. Wow. Para las dos regiones. O sea. No es que sea. Una semana. El otro. No. Todas las semanas. Que. Tampoco. Ojo. A mí tampoco me gusta que sea semanal. Pero. Semana por medio. Estaría bien. Con menos premio. Obviamente. O sea. Sí. Y en un mes. Departiendo un poco. En premio. En los dos. Divide el premio en la mitad. Y lo mismo. ¿Sabes? O sea. Yo no tengo problema. En cuanto sea el premio. En cuanto se tengan que dividir. Importa más jugar. Mejor más torneo. Que menos torneo. Siempre. Y mundial. Siempre con un límite. Y mundial. Siempre con un límite. Siempre con un límite. Sí. Claro. Siempre con un límite. De que tampoco. Torneo día. Todos los días. Todos los días. Tampoco los días. Pero. Sí. Cada dos semanas. Creo que está bien. Incluso el mensual. Te lo compro. ¿Sabes? Me gusta. Porque eso te lleva. A poco tiempo. Vos podés. Simplemente desconectar del juego. Si fuera semanal. Cuando desconectas. ¿Sabes? Que desconectas el lunes. Desconectas el domingo a la noche. Cuando ya terminamos. No desconectas. No desconectas nunca. Entonces. Cada dos semanas estaría bien. Y dentro del juego en sí. Hay algo que. Que te gustaría cambiar. O algo que dirías. Pues esto me gustaría haberlo tenido. Hace tiempo. Hace unos años. Algo dentro del juego. Dentro de Shadowverse. Que aprendan a hacer cartas. Por favor. Que a mí me. Me hunde el pecho. Cuando descartas como Bajon. Descarta como Rebirth. Descarta como el Raider. O sea. Que no tiene sentido. Y no lo piensan. Arreglar. Ese es el problema más llorando. Como. ¿Cuándo van a hacer al Raider? Ahora que el. Rotallado. O como. Sí. Lo van a hacer. Porque va. Va a rotallado. Y va a seguir jugando. El. El. Podemos abrir el debate de. ¿Tú crees que directamente no pruebas las cartas? O las. La diseñanía. Había un momento que lo hacían bien. Había un momento que lo hacían bien. Cuando tenían la revisión mensual. Es cierto. A fin de mes revisan. ¿Hay cosas que hacer? Sí o no. Pero ahora no hay revisión de nada. Está como muy abandonado el juego. ¿No? Por ellos. Podemos decir. Nerfea. Nerfea cuando les pinta. O sea. En plan emergencia. Como hacen cartas para nerfear. En plan emergencia. Por ejemplo. El modo este multiclase. Que. Quitaron a Erika. Porque. Sí. Pero eso está bien. Pero. Eso está bien. Porque emergencia. Solo emergencia. Sí. Eso. Multiclase está bien. Porque. No pueden salvar todas las combinaciones que hay en un multiclase. Eso. Eso lo pueden entrar. Y como. Eso sí que lo pueden entrar. También. También un poco la gracia es que se juegue. Y. Ya se divirtieron. Bueno. Listo. Para afuera. ¿Está bien? Como. Un poco dejar que se juegue. Que de hecho yo estoy a favor de eso también. Si sacaste algo. Dejalo un ratito. Salvo que sea insostenible. Los nerfeos. De emergencia. Creo que estuvieron todos bien. En la historia. Pero. Dejar un poquito que se juegue. Baleon. Por ejemplo. El Baleon Loop. Para mí está bien que se juegue. Un mes. Exacto. No. Cuatro. Un mes. Entonces. También. No lo dejas. No lo dejas vivo. O seis meses. O ocho. ¿Cuánto duró? Ocho meses creo. O más. Algo así. Duró un montón. Entonces podemos decir que. Con un PP. No estás en contra de que saquen. Cartas ratas. Sino. Que estás en contra de que no hagan balanceo. Te parece mal que no hagan balanceo. Para mí está mal. Porque. O sea. Podés arreglar el jueguito. Tampoco. Tampoco. Sobre nerfear. Porque si no terminamos siendo. El. El. Que tiene el problema. De sobre nerfear. Todo. Es como. No se puede jugar nada. No se puede jugar nada. ¿Sabes? Como terminar jugando lo menos peor. ¿Sabes? Sí. Lo menos malo. El otro extremo. No hacer nada. Hacer demasiado. Que de hecho. De las primeras metas que hemos tenido en Shadowlands. Fue cuando tuvimos que jugar lo menos malo. Sí. De hecho. Últimamente. De hecho. El formato del mundial. Previo a la mini. Se jugaba lo menos malo. Salvo Forrest. Forrest era lo bueno. ¿No? Y después tenía que elegir los otros dos. Los menos malos. Y. Y de hecho. El otro formato. Que se generó. De los menos malos. Fue cuando nerfearon a la sexy. Oye. Cuando nerfearon a la sexy. Ese formato. Visto en perspectiva. Era un poco gracioso. Pero no era una mierda. Era un suplicio jugar eso. Sí. Que no. No se puede jugar. Era directamente. Sí. Sí. Y no. Y estoy hablando después del nerfeo. Después del nerfeo. Sí. Que antes sí. Que jugaba. Roba sexy ganaba. Sí. Pero. En el otro. Jugabas 50 turnos. Y a ver si ganaba. Como que. Como que el juego se quedó cojo. ¿No? En plan. No hay nada. Que jugar. Claro. El tema es que. Sacas tres cartas buenas. Y nerfeas las tres. Y que te quedan cartas malas. Exactamente. Y lo viejo. Y encima. He rotado cartas. Sí. Y. Y. Y también venimos de ese problema. De arrastrar. Dex viejos. Que siguen funcionando. ¿Tú crees que son. El problema actual. Porque llevamos. ¿Cuántos meses. Huyendo. Fortal con Seca. Algo de Last War. Porque sigue llevando Last War. Clerical con Guardia. Que lo agregaron a los Legas. Yo no puedo creer que lo agregaron a los Legas y el Guardia. ¿Qué ganó? ¿A quién le ganaste? No lo sé. ¿A quién le empató el Guardia? Legacy. De hecho puse un tuit del Legacy. Sí. De War Heaven. En el Legacy. Que era un payaso. No pinta nada. O sea. Compará. El Guard. Con el Evo Shadow. Que pusieron. ¿Sabes? O sea. Hay color. Lo va a pasar por arriba con el Evo. ¿Querés que. Pero. ¿Querés que cambiará un poquito con la siguiente expansión la cosa? ¿O vamos a seguir con la misma dinámica? Conociendo a. A ver. A ello. La Dica. La Dica debería ser injugable. Sin Winfairy. Así que. De por sí. Forest tiene que cambiar. Se va Yao. Algo le afectará a Yao. Espero. Se va Celeste. Una carta. La que yo considero tóxica. A Dragón. No me acuerdo que se le va. Pero se le iba. Se le iba algo. Tiamat. Tiamat. Sí. Se le va. Se le va a Tiamat. Que. Poco. No creo que le importe mucho. El Shadow no está en Legacy. Sí. Lo pusieron ahora. Lo pusieron en la última. Sí está. Y lógicamente. Lo dije. Lo único que quería para Legacy. Era que pusieran a Bollado. Porque me encantaba jugarlo. Pero. Qué más. Se va Yao. Qué otra Dica. Diciste. Bueno está. El Gial. No sé si pierde algo. Si se van a algunas cartas. Yo creo que. Es importante que. También las cartas que vayan. Segan nuevas. Creo que va a ser muy importante. Otro problema es que. No sacan decks nuevos. Exactamente. No sacan nuevas barcas. ¿Tú crees que? No sacan ideas nuevas. O ideas recicladas. ¿Crees que es por miedo? Sácame el Ana. Sácame el Ana de nuevo. No importa. ¿Crees que es por miedo? Ando romper el juego. Creo que. Creo que. Pero si lo rompen igual. Lo rompen igual. ¿Por qué no lo hacen? Sacan. Sacaron. Dos cartas payado. Y lo rompieron de nuevo. Sí. Dos cartas sacaron. Por eso que saquen más. ¿No? Por lo menos que se rompa. Que rompe todo. Rompe todo. Última. Creo que están intentando ser muy conservadoras. Y es peor. Al ser tan conservadoras. Creo que está siendo peor. La solución que el remedio. Curiosamente. Bueno. Pues. Vamos a dejar el tema de Shadowverse. Y vamos a hablar un poquito sobre ti. Y. ¿Qué juega ahora actualmente aparte de Shadowverse? ¿Para divertirte? Supongo que para competir. ¿No? Porque. Ya. No vas a competir en todos los juegos. Pero para divertirte. ¿Qué juega? No. Está loca. Sobre el tema de competir. No competiría en otra cosa hoy día. La verdad. ¿Con mucho? ¿Algún torneito del. Yo y Master. Pero. Nunca he entrado. Como que. Ya cuando. Probás los torneos bien organizados. Ya no querés ir a los normales. Claro. Pero. Llegando un nivel. Pero a ver. Juego. Juego eso al Master Duel. Ahora estoy con el Elden Ring. Un montón. Y bueno. Juego al Lolcito. ¿Estás jugando al Lolcito todavía? Es curioso. Es curioso. Porque. Nunca he jugado al Lol. Empecé en 2020. Y siempre dije que yo no iba a jugar al Lol. Ya por concepto. Yo no juego al Lol. Pero. Pero por una razón. No porque diga. Ah. Este juego es malísimo. No sé qué. No. Sino porque yo sabía que iba a ser un lastre. Tú sabías que iba a ser un lastre para el equipo. Como yo soy malo con Mavic Teclado. Porque. Como dije. He jugado siempre al Playstation. Sí. O sea. He jugado a Mavic Teclado o nada. Entonces. Cuando un día. Primero. Empezó con el TFT. Que ahí ya me tuve que instalar el Lol. Que ahí ya. Puse la broma de que. Uy. Ya me tuve que instalar el Lol ahora. Para jugar al TFT todavía. Y después de un día. Están como en el voice chat. Y. Me meto así. Y dice. Ah. Nos falta una para el. Para el. Y. Fue como. Nah. Y total. Por jugar una. Por jugar una. Que va a ser. No pasa nada. Y me dicen ahí. Que. Bueno. Y qué juego. Y me dicen. Bueno. Piquéate Juni. Que no hay que hacer mucho. Ah. Me lo tomé muy literal. Me lo tomé muy literal. Pero es muy literal. Muy muy literal. Pero te lo tomé más. Literal. Tanto que ahora tengo. Las cuatro skins compradas. Con todos los cromos. Me estoy a siete. Camino al medio millón de puntos. Y. Platino. Cuatro. Porque no estoy jugando mucho. No estoy jugando mucho. En el ranking. Porque está un poquito. Está un poco complicada la cosa. Pero. Tengo ganas de llegar a diamante. A final de season. Por lo menos. Y sigue siendo. Toxic o el Lol. Sí. Yo tengo el chat muteado. Mejor para tu. El de los dos equipos. El de los dos equipos. No me hablen ellos. Ni que lo mío me hable. Sí, sí, sí. Pero. Está complicada la cosa. Está. Está heavy. Está heavy. Pero. Me divierte un montón. La verdad. Si te van a jugar. A mí juego campeón diferente. Y si no. Juego. Racket. Cuando te van a jugar. Juego. De vez en cuando. Simplemente. Puedo rechar una partida. ¿Entonces? Sí. Juego. Soy el bicho raro. Que juega al Lol por diversión. Te desestresa. Sí. De hecho. De hecho. Me ayudó un montón. A. A desestresarme. Para 2021. Porque en 2021. Juegué un montón. Al Lol. Y. De hecho. Lo publicaba. Como meme. De que. Estaba practicando. Para el. Juego. Juego al Lol. Y publicaba. Y publicaba. Y el resultado de la partida. Y. ¿Por qué me sirve? Porque al final. Javar tiene un tema. Que es frustrante. O sea. Yo creo que. Jugar. Es poner. Es jugar una partida. Vos y yo. ¿No? Sí. Hay uno. Hay uno que se va a divertir. Que es el que gane. El que pierde. Se va a frustrar. Sí. Es verdad. O sea. Me parece. Me parece imposible disfrutar el juego. Si perdes. No. Me parecía imposible. Imposible. Tu cerebro hace que no la disfrutes. Aunque. Aunque. Ha sido una partida muy buena. Y muy igualada. Pasa que no hay casi partidas igualadas en Shadows. Es verdad. Las partidas igualadas. Las partidas igualadas en Shadows están mal jugadas. Simple lo digo. Es decir. O no. Nos tenemos que juntar dos que jugamos medio mal. Y entonces la partida es igualada. Exactamente. Sabes que. Es como en el LOL. Si vos ves partida de gente que sabe jugar. La partida se termina en 20 minutos. Sí. Pero si pones gente que no sabe jugar. La partida dura. 50. Exactamente. 50. Hay 3 varones. 2 dragones ancestrales. 7 dragones cada. 7 dragones en total. 58 kills. ¿Sabes? Un poco así. Pero. También. Es verdad que me gusta más el Shadows bien jugado. Por ejemplo. El LOL. Me gusta el LOL mal jugado. El LOL caótico. Lo disfruta. ¿No? Sí. Que es un poco. Me pasa. También. Me pasa también con el deporte. A mí me gusta mucho el ping pong. El tenis de mesa. Como le quieran llamar. Me gusta mucho. Pero me gusta mal jugado. Porque bien jugado. Como puede ser. Yo que sé. En las olimpiadas. Sí. Es un poco. Como muy. Muy rápido. ¿Sabes? Como que no me. No me termina de gustar. Pero mal jugado. Te parece divertido. Así como podríamos jugar. Si yo me parece mucho más divertido. Quizás. Es un poco. Porque no podés. Emular. Vos. Como se juega bien. Que es un poco. Como me pasa en el LOL. Yo no puedo emular. Como se juega bien. Porque no sé jugar bien. Exactamente. Si se juega bien. Es diferente. ¿Se entiende? Sí. Yo creo que es por eso. Lo mismo. Con el fútbol. En el fútbol. Me gusta verlo. Que se juega bien. Pero jugarlo. No me interesa. Pensar. Que si. Tenemos una formación. 4-4-2. Que si. Sube los laterales. Así que. Se entiende. Que. Pelota. Es fútbol. Literalmente. El meme es fútbol. ¿Sabes? Es algo así. Es algo que. Siempre me ha pasado. Y. Y es como que. No sé. No sé. Lo siento así. ¿Qué quieren preguntar? Preguntas en serio. Por favor. Venga. Preguntas. Vamos al valor antes. No. Otro detalle. Que ya que hablan. En juegos. Te preguntaron antes. Por el modo multiclase. ¿Qué piensas del modo multiclase? Intento no tocarlo. Para no trofear. Fuera de broma. Porque. Estuve jugando un poco. De la Dicada Shadow. Y como las cuentas. Son diferentes. Tengo miedo. De perder. La costumbre. De salvar las cuentas. Bien. Con Forest Solo. Entonces. Intento no jugar. Pero. Pero está divertido. Al final. Es un formato nuevo. ¿No? Y todo lo nuevo. Que funcione. Está bien. Mientras no sean las gemas. ¿Sabes? Está divertido. Mira. Aquí están preguntando. ¿En qué gasto mi dinero. De Shadowverse. En skins. De Idol. Si es posible. Que de hecho eso no lo preguntaste. Que me gustan las Idols. Es verdad. Que te gusta. Que te gusta. Que me gustan. Soy. Estoy en el shit. Como digo. ¿Por qué? ¿Por qué te gustan tanto las Idols? ¿Hay alguna razón? Sí, sí, sí. Es clave. Yo me acuerdo mucho. Es que con fecha. Te leo con fecha. En 2010. ¿Cuánto fue que salió? El 22 de diciembre. De diciembre se estrela. El video musical de La Blight. Sí. El segundo single. Es en Ojalá. Y me salió en el feed de YouTube. YouTube básicamente me dice que me gusta. Me salió en YouTube. Lo escuché y dije. Temazo. Temazo, la verdad. Temazo. Y ahí se me quedó un poco. Ah, curioso. Y de El Animo. También me acuerdo. Está sin fecha porque era muy chico. En Cartoon Network. Supongo que en España tenían Cartoon Network, ¿no? O no. Sí, sí, sí. Supongo que tenían. Sí. Tenían, bueno. Cartoon Network. Normalmente todo el mundo empieza en El Animo con Dragon Ball. Con Pokémon. Sí. Con Digimon. Ponenlo como raro. Naruto. Bueno, yo empecé con Miomio Power, ¿está? Que son de Chica Mágica. Básicamente Sailor Moon. Sí. Pero Descafeinao. ¿Está modo? Y que le van a sacar un reboot ahora. Que tengo una gana. Y me gustó un montón. Y ahí se me quedó. Pero después como que desconecté con el anime. Y después como que volví. Sobre todo con eso de... De el obra y todo eso. Y ahora... Y ahora estoy por las noches viendo... Aikatsu y... Y Pripara. Que es muy gracioso porque... Nunca dije... Nunca voy a ver animes largos. Sí. Y son de 150 capítulos cada uno. Así que... Pues nada. Miakia han preguntado... También. ¿Cuándo sabes que... Si alguien sabe jugar bien ese duérselo o no? Uy. Muchas veces te das cuenta. Sobre todo si ves su mano. O si... Sobre todo cuando ves... Normalmente tienes patrones aceptados de que te van a hacer. Y cuando sabes que hacen algo mal... Y es que te das cuenta. Pongo más. Si estás viendo a alguien jugar... Te das cuenta porque ves su mano. Y sabes lo que harías vos. Pero cuando jugas contra alguien... Puedes darte cuenta si juegas mal. Te das cuenta. Primero por mis play... En campo, ¿no? De... No sé. De traer con uno, traer con otro. Eso es lógico. Pero eso puede ser un error de click. Pero... Error de concepto se nota. Es que simplemente te das cuenta. Porque vos lo harías de otra forma. Y sabes que esa forma es la correcta por lo general. A ver, dice un poco más. Sniper pregunta. ¿Qué otro juego de cinejuegos juegas? Ninguno. Ninguno, ¿no? Ninguno. Cuando Zombieland salga alguno, ahí se lo jugaré. Dítele. Porque... A ver, bueno. Vamos a sumar. Si suele ir en inglés, capaz lo jugaré. Pero Japo me da para Japo. Porque no entiendo nada. Sí, claro. ¿Por qué te ves tan sexy? Oh, a cuca. O sea que... No, ¿por qué te ves tan sexy? Tan sexy. Tan sexy. Tan sexy. Tan sexy. Soy muy sexy. ¿Es muy sexy? Soy muy sexy. Sí, bastante. Voy a leer todo lo... Voy a leer todo lo a preguntar rápido. Sí. O de arriba hacia abajo. ¿Se puede vivir jugando solo a Shadwars? Esa es una pregunta bastante curiosa. El problema de vivir de Shadwars es que tienes que ganar. Y vivir de ganar es malo. Exactamente. Siempre. Porque no depende solo de vos. Depende de contra quién tú juegues. Si te toca con Pepito 37, y a lo mejor ganar. Pero si te toca Noar, Osao y todas estas people, y a lo mejor perdés. ¿Sabes? Aunque ahora, si bien es verdad que si no hubiera ganado yo Shadwars me estaría muriendo de hambre. Y ni siquiera es un meme. O sea, esto lo digo totalmente en serio. Si no tuviera el dinero Shadwars ahora mismo me estaría muriendo de hambre. No es tan fácil. ¿Sabes? Igual da mucho dinero. O sea, ganando poco, ganando poco en partidas, puedes ganar mucho dinero. Pero como para mantenerte haciendo eso, aunque yo lo estoy intentando hacer, no es muy recomendable. También es verdad que en 2021 gané casi 10.000 dólares cuando Shadwars. Es un montón. O sea, no tiene sentido. O sea, con ese dinero puedo vivir tranquilamente como un año y pico. Es una relación estable, ¿no? Puedes ganar mucho un año y otro año puedes ganar muy poco. O nada. Sí. Porque este año, por ejemplo, voy cero. Y puede quedarse cero. No es una forma de ganarse la vida estable. Habría que compaginarlo. Si querés estabilidad, tienes que buscar algo estable en la vida. Si sos bueno, sí. Si sos bueno, sí. Pero... Exactamente. A ver. Igual siendo bueno, puedes tardar. Así que... Sí, es como... Y Shadwars. Es como se lo sacan a cualquiera. Es como ser jugador de póker, por ejemplo, ¿no? Que supongo que es algo que sí está... Sí. Es más visible. Y hay gente que se dedica a ello y vive de ello. A ver, ¿cuál ha sido el momento más incómodo que has tenido mientras juegas en torneos? Incómodo. No sé que no hay tanta interacción. Entonces es un poco complicado. Te pongo un trago gracioso. Que el torneo que gané, en una ronda, mi madre me mandaba a comprar pasas de uva. Y no hay pasas de uva en cualquier lugar. Así que tuve que salir corriendo, en tres rondas, a buscar donde mierda venden pasas de uva. ¿En serio? Sí. Y tuve que encontrar... ¿Pero te llevaste al móvil para jugar o qué? El gato me abre la puerta. No, no. Tuve que salir corriendo. Corrí y volví. Y llegué porque llegué. Porque mis rondas suelen ser rápidas, la verdad. No porque gane rápido, sino porque simplemente entro, hola, sala, listo, ya estoy adentro. No, juguemos, por favor. Entonces suele ser rapidito el trámite. ¿Qué más dice? ¿Para cuándo reward a Rowan y se vuelvas a hacer? Nunca. ¿Cuántas novias te ganaste jugando Shadows? Cero. ¿Colaboración espera para Shadows? Me encantaría, pero no va a pasar. Akatsudo prepara. Pero que pueda pasar, son milanzas. ¿Vas a ir por las waifu que se vienen? Si hablas de un mamusume, sí. Las tengo pensado comprar. ¿Qué juego es ahí? Este lo vi. ¿Estoy agarrando en la semana? ¿Verdad consejos? Sí, está bien. Ahorraba que viene la espada de Trapuk. ¿Cómo recomendaría el juego a alguien con potencial? Con potencial de ser bueno. O recomendar el juego es complicado. Me gusta la gente que recomienda Shadows como el Hearthstone con Waifus. ¿No me gusta? Me parece una mala comparación. Una mala comparación, ¿no? Me parece muy mal marketing porque, primero, el que tenga Waifus, hay gente que no le gusta como concepto. Así que ya estás tirando una moneda. Y, segundo, decir que si va la Hearthstone también es perjudicial porque hay gente que dejó Hearthstone. Sí, y lo está poniendo además como por debajo, ¿no? Sí, encima es. Entonces, no sé. Al que les guste el juego de cartas, probablemente Shadows le pueda gustar. Pero está. ¿Por qué me veo tan exy? Ya lo vi. Exitoso, sí. Y quiero ver. A ver, si queréis alguna preguntita más antes de que acabemos, pues la ponéis. El mejor es ver a Animuco, la mafia del Kofijero, sí. Bien, vemos a un anime entre los dos. Y listo. Ya están las preguntas. ¿Alguna más antes de terminar? Si queréis alguna más. Sí. Y si no, la despedida de Sarabonda. A ver, estaba aburrido y un vídeo salvaje yo le pareció. Dije, lo probaré y me gustó. Bueno, a ver. ¿Cómo? Yo no me acuerdo cómo nos conocimos nosotros dos. También te digo. Tú hacías stream, yo hacías stream. Yo supongo que te hostee. Y punto. Fin de la historia, ¿no? Yo creo que sería así. No creo que fuese mucho más. Tampoco te había hecho host porque yo siempre que terminaba buscaba Shadows Español. Se ve alguien, pum, host. Y creo que en esa época hacíamos stream. Tú, otro muchacho. Y yo, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama. Lo siento para que no me acuerde. Pero me acuerdo. Anime o manga, anime. No me gusta mucho el manga, más allá de que tenga varios ahí. Más allá de que tenga. Tengo. Tengo Demonstration de Mono Atari que lo estoy comprando ahora. Tengo el de Madoka, muy fan de Madoka, por cierto. Y Assassination Classroom. Un manga que sí que me gusta. Y poco más. Dale más a un suelto. Y aquí te están preguntando si es importante tener un buen nivel de inglés para el competitivo. No. Realmente no. Para hablar con los admin, pero eso solo si ganas. Primero hay que ganar. Entonces, un poco. En la sala ya te iba a poner hola. Con inglés básico debería apañarte. Sí, hola. Incluso con el traductor de internet. Es que no va a tener problema casi nunca. O sea, no hay disputas en Shadows. Porque ¿qué va a disputar? ¿Quién ganó qué? Hay un historial que pone gané o perdí. ¿Sabes? Sí. No es como Hearthstone que tienes que sacar captura. Si no sacas captura, cagaste. Claro, aquí viene el historial. Claro, eso es una ventaja muy grande. ¿Por qué quiero arrancar en eso con Amor al Alte? Mira, yo estuve jugando con Amor al Alte muchísimo tiempo porque no podía cobrar, literalmente. O sea, recién cobré a finales del año pasado y tengo premio de 2019. Imagínate. O sea, tuve como dos años jugando gratis. El nivel de inglés ya está... Yo tampoco me acuerdo cómo nos conocimos. Con Nipper ni idea. No te pude hostear porque no hacías stream. Entonces ya no sé cómo. Yo en YouTube no es que buscara. Yo en Nipper sí que busqué porque yo hice una búsqueda de YouTube de toda la gente que había de ese lugar. Antes de abrir el canal y los fiché. Porque me gusta conocer el entorno. Y lo que no sé es cuando empecé a contactar con él. Supongo que cuando lo vi que transmití algún torneo o algo. Yo sé que le ofrecí porque yo siempre me... Como yo siempre digo, el que quiera tirar el juego para adelante tiene mi ayuda. Eso seguro. Si quiere tirar el juego para adelante, yo estoy. Y por eso estoy... Que sea short y le tiro formatos de stream. Que de hecho vamos a hacer otro. Sí. Que va a ser viendo los DLC de Legacy y un poco contando la historia, ¿no? Sí, vamos a hacerlo ya que lo van a poner todos. Ahí tenemos para grabar unos pocos vídeos. De hecho, habíamos hablado que ni bien los pongan, podíamos verlos directamente. Porque si no, buscarlos nosotros es un poco paja. Y es más fácil verlos de Legacy, que al final están los links más importantes. Y guard... Así que... Lo podemos ver directamente ahí. Con Sai, ni idea. Supongo que yo eso. Vi que estabas transmitiendo y yo dije... Bueno, te pinta, te ayudo, ¿sabes? Sí, nos contactaríamos... Yo contactaría con Nipper y luego... Con Sai ya... Ya había tenido ya más... Más historias. Porque como el streamaba antes... Bueno, pues Sai. ¿Algo que queráis decir para despedirte? La despedida la haces tú. La despedida la va a hacer el invitado. Eso lo vamos a dejar como norma. Nada. Poco más. Que tengan... Que tengan ganas de jugadores que se inviertan, por favor. Que yo, la verdad, siempre también digo... Que ojalá hubiera ganado lo que... Lo que gané yo el Sai de hace como dos años. Que lo hubiera disfrutado mucho más. Porque yo, la verdad, estoy bastante quemado. Por más que me siga gustando el juego. Al final los años pesan, ¿no? Llevo cinco años y medio ya. Sí, sí. Entonces, te termina un poco... Te termina un poco quemando. Pero... Pero bueno, que si son nuevos en el juego... Que lo disfruten un montón. Que al final tapa eso, ¿no? Y que no jueguen ilimitado. Bueno, pues muchas gracias por pasar de tío. Por la idea. Y... Esta va a ser la primera, pero no va a ser la última. Así que... Ya veremos cómo... Un poco la idea. La idea de esto es que vean un poquito quién está detrás del nombre. Porque les puedo decir... A mí un poco me conocen porque me escuchan hablar... Con Shory o con... Con Hiper, cuando se... Como los dos torneos, pero... A lo demás, a lo mejor ni lo escuchan. No saben ni quién es, ¿sabes? Entonces, la idea es eso. Que... Que vean un poco la persona detrás de... De que ha jugado. Pues muchas gracias por pasarte. Y... Espero que os haya gustado... A los que estéis aquí, el directo. Y a los que estéis viendo el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh... Darle me gusta. Compartirlo. Pueden... Ponerme en los comentarios... Que queréis de esta sección. Venga, que os leo a todos. Y nada, muchas gracias por... Por pasaros. Un saludo, viejaros. Nos vemos. Adiós.